La Swiftie menos intensa. Indignadísima. Indignadísima, de verdad. Indignadísima. Acaba de ver como alguien acaba de comprar boletos para Taylor. Cuando yo conocí a esa persona, le dije, ay, sí, me gusta mucho Taylor y no sé qué, y no sé qué tanto. Y me dijo, ¿quién es Taylor Swift? Estoy indignadísima. Indignadísima. Porque en el grupo en el que estoy, de Swifties, ya van como... Algo no cuadra, güey, con su skin. Indignadísima.